hola amigos de youtube les enseñaré algo muy interesante es el número que sale en la pestaña de nuestro navegador cuando abrimos youtube pero qué es eso vamos a saberlo lo primero que tenemos que saber es que ese es el número pero primero vamos a youtube entramos a nuestro youtube donde está cargando eso detrás de youtube ahí aparece un número pero me parece el 5678 pero qué es eso simplemente es el número que aparece el número uno que me aparece a mí es el número de notificación que tenemos como podemos ver aquí a mano derecha donde está mi mouse en la flecha número de notificaciones sin leer que tenemos que no aparece ahí es una novedad nueva que ha lanzado youtube para nosotros poder saber cuando tenemos mensajes sin leer y poder leer y es una manera de informarnos de que hay notificaciones sin leer porque muchas veces teníamos cientos de notificaciones sin leer y no nos dábamos cuenta ni cuando mandaban un mensaje ni cuando no escribían y pasábamos por altos ciertos mensajes esta nueva aplicación youtube nos ayuda muchísimo espero que puedan aprovecharla al máximo y denotar las notificaciones sin leer que tienen las notificaciones sin leer que tienen y gracias por ver este vídeo espero que este vídeo haya ayudado trate de hacer lo más corto que pude y será todo amigo youtube hasta la próxima